Como cada cuatro años, Encuentro Matrimonial Mundial se engalana con su gran fiesta nacional. Y en Reynosa estamos listos para disfrutar de esta maravillosa experiencia. Hola, somos Pedro y Claudia Rodríguez, del Área Código. Y estamos llegando a la reunión que organizamos para ultimar los detalles del viaje. Bueno, pues ya llegamos aquí a la reunión y nos encontramos a Biddy y Jerry. Hola. Hola. ¿Qué están haciendo, chicos? Estamos ensayando nuestra canción para nuestro próximo nacional. ¿Les parece si la cantamos otra vez? ¡Sí! De la hoja, de la hoja. Gracias, gracias. ¡Várenme! ¡Que nuestra vida es el sueño del Señor! ¡Es el sueño del Señor! ¡Es el sueño del Señor! ¡Es el sueño del Señor! ¡Hola, muchachos! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Qué andan haciendo por acá? Pues, compartiendo a los nuevos matrimonios que van a almacenar, tips, experiencias. ¿Quiénes no han ido? Nosotros. ¡Oh, qué bien! Entonces vamos a tener de todo por ahí que van a ir. ¿Ustedes ya fueron? Sí. ¿Cómo es fue? ¿Cómo es fue? ¿Ustedes? Está bien. Bueno, pues qué padre. Es que a tomar muchas notas de todos los tips y... ¡Gracias! 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 Ahorita los muchachos están entregándolos los escuarios, pero esos no se los vamos a enseñar. Los van a tener que ir allá. Hola, chicos. ¿Qué están haciendo por aquí? ¡Rolores! 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 Gracias.